Para poder llegar a este mundo En un vientre fue mi formación Fue mi madre quien me dio Cuerpo y alma pa' vivir A mi padre se entregó Y por consecuencia viviendo estoy yo Hoy la vida me pone las pruebas Me consiente y después me golpea Si hay tristeza llorarás De alegría sonreirás El amor por interés Al llegar la ruina muy pronto se irá No presumas delante del pobre No son buenas las humillaciones Vamos al mismo lugar Somos polvo en realidad La vida es corta de más De tierra o cemento tu tumba será Son los dichos de mi apa y mi tata Desde niño a mi me aconsejaban Goza el hombre de placer Conquistando a la mujer Son sus labios al besar Más ricos, más dulces que miel de un panal Al cumplir años yo me festejo Porque no sé si llegaré a viejo Amigos tengo a montón Pero existe la traición Solo alguien en quien confiar Mi madre ya nunca me defraudará Música Música Gracias por ver el video.